¿Qué tal? Guerrero Saiyajin. Bueno, en esta ocasión les voy a explicar cómo realizar correctamente lo que es la elevación de piernas colgado, ¿ok? Solamente que antes de hacer este movimiento es importante que pueda hacer correctamente una elevación de piernas acostado, correctamente un follow y correctamente una plancha baja, ¿ok? Mucha gente a lo mejor va a poder más o menos hacer la elevación de piernas acostado, pero en la mayoría de los casos se comete un error muy importante y es no saber activar realmente el abdomen, ¿ok? Si ustedes no hacen eso, realmente lo único que van a trabajar en mayor medida van a ser sus flexores de la cadera en lugar del abdomen, ¿ok? Aquí por ejemplo, les voy a explicar de esta manera. Para subir mi pierna realmente no estoy utilizando fuerza de abdomen, más que nada estoy utilizando los flexores, ¿ok? Aquí esta parte es la que va a jalar mi pierna para subir. Si ustedes hacen eso cuando están colgados, pues realmente como les digo, van a activar primero sus flexores. Ahora, ¿cómo activo el abdomen? Como les digo, deben de entender cómo hacer una posición de hollow y una posición de plancha acostado, ¿ok? De hecho esto ya lo he explicado en otros videos, no lo voy a explicar aquí. Pueden buscar los videos en el canal y sobre todo lo que es la elevación de piernas acostado, ¿ok? En la elevación de piernas acostado, primero deben de hacer que su espalda baja esté pegada al suelo. De ahí van a subir las piernas. Entonces, obviamente cuando la espalda baja está pegada al suelo, eso significa que tienen una buena contracción del abdomen, que es la primera contracción inicial que se necesitaría al momento de estar colgado, ¿ok? Cuando uno está colgado debe aprender a activar el abdomen, hacer esa posición de hollow, ¿ok? O más que nada esa contracción abdominal. Ahorita lo voy a mostrar. Aquí por ejemplo estoy colgado, relajado, no hay activación abdominal. Aquí voy a mandar mis pies al frente, pero ese movimiento se hace por el abdomen. Muchos cometen el error de hacer esto. Querer mandar los pies hacia el frente, pero realmente aquí no estoy activando el abdomen. Estoy utilizando mis flexores para hacer ese movimiento. Ahora, ¿qué pasa si yo activo mi abdomen y glúteos? Vean cómo mi pelvis se va hacia el frente. Ahí ya hay activación abdominal, ¿ok? Entonces, una vez que entienden eso, ya pueden empezar a hacer el movimiento de elevación de piernas. Lo voy a mostrar de lado para que lo vean. Nada más déjenme checar que se pueda ver bien. A ver, espero que se pueda ver aquí porque me estorba esto. A ver si pueden notar la diferencia. Ahora, aquí estoy colgado. Voy a mandar mis pies al frente. Ahora, vean qué pasa cuando contraigo mi abdomen y glúteos. Si se fijan, mi cuerpo se alineó más. De hecho, cuando yo relajo, mi cadera está hacia atrás. Mis puntas o de los pies están hacia el frente, pero les digo, ahí estoy utilizando más mis flexores en lugar del abdomen. Yo contraigo. Desde esta posición ya puedo hacer mi elevación. Cuando yo voy a regresar, tengo que regresar a esa misma posición. Muchos cometen el error de arquear. Y obviamente, si no saben cómo contraer el abdomen, cuando arqueen, pues realmente van a activar más los músculos de la espalda, sus flexores y en realidad no van a trabajar mucho el abdomen. Obviamente, si eres una persona que no tiene mucha fuerza en el abdomen e intentas este movimiento, a lo mejor sí vas a sentir un poco de cansancio en el abdomen. Pero es muy diferente cuando realmente sabes cómo activar el abdomen. Si puedes hacer bien este movimiento desde el inicio, te aseguro que desde la primera repetición vas a sentir cómo se contrae. De hecho, aquí también deberían de saber cómo hacer un crunch abdominal, porque de alguna manera también va a activar un poco la parte de arriba, porque esta parte se comprime, se va a unir el punto A al B. Aunque en este caso, como es, vamos a empezar el movimiento de abajo hacia arriba, es del punto B hacia el punto A. Vamos de abajo hacia arriba. De hecho, cuando ustedes hacen esto, la espalda se va a redondear. En cambio, si ustedes relajan y hacen esto, pues les digo, aquí no hay activación abdominal, yo tengo que corregir para hacer esto. De hecho, hasta desde esta posición de pie. Ustedes lo pueden intentar. Se pueden poner aquí, aquí traten de comprimir y hacer presión con su codo hacia su pierna, con la pierna, hacer presión hacia su codo y van a sentir cómo se contrae el abdomen. Ahora, la versión sencilla sería hacerlo con piernas flexionadas. La versión más avanzada sería hacerlo con piernas abiertas, pero deben de ver hasta dónde pueden subir. A veces, por cuestiones de flexibilidad, hay personas que llegan a su límite y para querer tocar la barra, lo que hacen es utilizar los músculos de la espalda para subir, pero realmente ya no están usando más fuerza del abdomen, sino que están involucrando más los músculos de la espalda. Ahorita se los voy a mostrar. Aquí voy a empezar mi posición inicial. Bloqueo abdominal. Ahora, de aquí yo voy a subir. Aquí, si se fijan, mis pies están por delante. No están por debajo de mis rodillas. Les digo, este es un error muy común. Aquí yo debo de contra del abdomen para que mis pies se vayan un poco al frente. Ahora, aquí la elevación máxima sería a este punto. Más o menos que las rodillas lleguen a la altura de los ojos. Ahí van a sentir un poco más también de activación de los hombros, pero les digo, si quieren subir más de eso, pues realmente ahí van a tener que utilizar más los músculos de la espalda para poder subir más. Si eres muy flexible, realmente también debes de tener cuenta en eso, porque si eres muy flexible, con poca fuerza abdominal que tengas, vas a tocar muy fácil las barras. Son cosas que a veces no les dicen. Ahora voy a hacer la elevación de piernas con las piernas estiradas. Aquí bloqueo abdominal. De aquí voy a subir. Para mí, este sería mi punto máximo. Si yo quiero tocar la barra, de aquí, yo tendría que utilizar los músculos de mi espalda para subir más las piernas. Pero les digo, las piernas no suben más por la contracción abdominal, sino es por el uso que estoy haciendo de los músculos de mi espalda. Por eso deben tener en cuenta. Eso. Hay muchas cosas que les podría explicar de este movimiento. No voy a hacer el video más largo. Ahorita expliqué los puntos más importantes. Otra cosa, traten de hacerlo, si van a hacerlo con piernas estiradas, bueno y tienen la fuerza para hacerlo, traten de extender las piernas lo más que puedan. De hecho, cuando ustedes flexionan las piernas, obviamente es más fácil. Mientras más se van alejando los pies de nuestro cuerpo, más difícil es el ejercicio. Por eso les digo, traten de aprovechar esa máxima extensión. Porque si ustedes flexionan, aunque es un poco, más o menos así, como tres cuartos, pues realmente todavía están desperdiciando un poco esa fuerza o tensión que le podrían generar al abdomen. Ok? Les digo, si ustedes extienden más, va a haber todavía más tensión al abdomen. Y bueno, el abdomen tiene que hacer más trabajo para hacer el movimiento. Obviamente cuando ya empiezan a dominar eso, ya pueden utilizar polainas para hacer el movimiento más difícil. Pero les digo, primero aprendan a trabajar con su cuerpo. Hagan todas las variaciones posibles que se puedan, para hacer el movimiento más difícil con su cuerpo. Ya cuando empiecen a dominar eso, ya pueden agregar peso. Muchos cometen el error de que todavía no tienen una buena técnica y empiezan a meter peso. Y pues realmente la técnica se corrige sin peso. Difícilmente vas a corregir la técnica si estás trabajando con peso. Ok? Pero bueno, voy a dejar el video aquí. No, ya creo que ya no tengo nada más que decir. De todas maneras, luego voy a hacer otros videos explicando otros detallitos cerca de esto. Y bueno, por el momento dejo el video hasta aquí. Recuerden, la técnica es primero. Siempre traten de hacerlas con lo mejor posible. Y cualquier cosa, aquí seguimos. Espero que estos posibles sean de ayuda para mejorar este movimiento y que realmente activen el abdomen. Pero les digo, antes de eso, dominen los movimientos básicos. Pero domínenlos con técnica. Ok? No se trata de imitar, sino se trata de entender cada movimiento. Ok? Para que todo eso lo podamos transferir hacia otros movimientos. Vale? Bueno, me despido y nos vemos luego. Bye bye a todos.